¡Cuita! 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 ¡Socorro! ¡Ay! Gatuno, ¿pero si estás...? Atrapado. Me llevé el pterodáctilo para que nos reconciliáramos y volviéramos a ser amigos. Pero ahora Romeo vuelve a manejarlo otra vez. Pues claro que somos amigos. Todo esto es culpa mía por no haber hecho antes las paces contigo. ¡Y ya! ¿Qué más da? ¡Gatuno! ¡Me toca ser una heroína! ¡Gatuno! Lo siento. Quiero hacer las paces. ¿De verdad? ¡Ya está bien, Romeo! ¡Con mi amigo no se mete nadie! ¡Agárrate a mí! ¡Dale, Gatuno! ¡No! ¡No! ¡Mi mando! ¡Uy! Creo que se te ha caído algo, Romeo. ¡No! 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 ¡Fuera! Fija más de lunes a viernes a las 5 menos 10 en Disney Channel.